bienvenidos una vez más a silent hill 2 vamos a continuarle nos quedamos en la prisión la prisión es una llave no es una cuchara donde acaba de matar un cuerpo acaba de crear un cuerpo más bien matando a un hombre ya sé que no tienes mapa de este lugar la costumbre de apretar el mapa estamos bien cerca del final y le bajé un poquito más a los efectos y a todos los demás porque voy a pensar de que le bajamos ya para la siguiente tanda de capítulos pues sigo así sigue sin gustarme la presión de walter salió si no te preocupes por ellos no pueden salir balas hay que recordar por dónde voy ay, ay, ay ay, ya lo tenía cargado estoy en la placa más más enemigos ay, sigue vivo vale bien así se cayó el radio y oigo mejor nada por aquí nada por aquí estos ángulos de cámara que no puedes manejar me gustan más le dan un poco más de tensión a los juegos de terror porque no puedes ver que se te acerca y me heriste el puerco, ahí está el mapa y usamos uno de estos tengo muchos y tengo tres ampolletas sí, mapa de la presión te hablo desde la presión documentos cerrado cubierto ahí está el encendedor creo que alguien quiso entrar a la matar a uno de los prisioneros me falta la herradura ¿dónde estaba la herradura? de esa parte sí me acuerdo muy bien por alguna extraña razón ay, de los baños tocas pero no respuestas en serio en los baños siempre salen los enemigos más feos no veo nada eh eh, baños digo, putas al momento nada aquí nada en los baños eh, pues salvemos por si las muertes dos cincuenta y tres según esto lo acabaremos como unas cuatro horas al juego cuando realmente me habré tomado más ¿saben en qué capítulo vamos a ir al diez? ay ya no sé creo que sí este debe ser el capítulo diez la quiero jugar y que sigue la que sigue me gusta más que este está más loco todavía este es enfermito pero el tres está más chido más balas el rifle perfecto ay pícalo miren todo lo que he explorado más o menos me ubico a ver, ahora sí mapa ¿a dónde voy? creo que puedo seguir explorando este lado tal vez no no revisé ese cuarto ni los del fondo ni la escalera nada ok, regresate pero no puede pasar, ¿no? sí, porque es el último y ya no hay paso todo está cerrado oh, ok, no está cerrado aquí es donde necesito la esa cosa la herradura que les decía para hacer una un handle epa está cerrado esta es recepción o algo así entonces esta es la entrada básicamente estos son los cortos de visita y aquí algún prisionero trató de matar a su visita ya exploré todo de este lado ¿verdad? a mi izquierda no, pero no debe de estar abierto ok, a ver ahora sí de este lado pues hasta el fondo pero no creo que haya nada nada perfecto ok, ahora sí entro aquí a la derecha y luego pues hasta acá más balas muere muere ah, se convulsiona me alcanza a pegar balas de rifle aquí el el jefe es bastante difícil si no sabes pelear contra él y como yo no sé pelear contra él pues me va a causar trabajo este es el patiecillo ¿ya tengo las tres placas? no, solo tengo dos algo se escucha algo se escucha mmm, interesante como si algo me persiguiera por debajo de la tierra corre James que no te agarre ok, ¿a dónde sigo ahora? hacia allá pues sí no tengo de otra otra línea de celdas que no sé ¿Qué? ¿Qué me encanta aquí? ¿Y ahora? Se lo tenía que apagar la luz Bueno Vamos a abrir esto ¿Dónde está mi herradura? Hola No sé por qué olvidan aparecer de estas Pero son bien fáciles de vencer Muere Y creo que mi perro está ladrando al fondo otra vez Eh, mi perro es la estrella de los videos Todo el mundo lo sabe La gente no me ve por cómo juego O por qué tan mal juego La gente mira mis videos por mi perro Muere 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 Ah, por aquí llegué, ¿no? Sí, no, no quería entrar en esta Quería entrar en la que sigue Ok Ah, ok, no se puede Pues creo que tengo que ir al patio Ah, ¿perdí la puerta del patio? Creo que cuando cambié la cámara, ¿verdad? A ver si yo obtengo mi herradura Y herradura Donde no espera la placa Ah, esta no Usa la placa ¿Hay un grito? Sí ¿Y ahora ya aparecieron? No, no han aparecido ¿Qué rayos? No recuerdo qué hice ¿Qué hace esto más bien? Ahora que recuerdo La herradura aparece en la ¿Eh? La herradura aparece en la Puerta, ¿no? Sí, ahí está Ah, ¿para quién es? No Es aquí a la izquierda Y con la herradura podemos abrir Esa Compuertita Y llegar Ahí no es por aquí Es el que sigue Perfecto Esta fue una zona rápida ¡Abrele! Combinas todo eso Creas una handle Y ya Jim ya le agarró gusto A brincarle a los hoyos Gigantescos y horribles No sé cómo no se rompen Los tobillos Las rodillas La cadera Y todos los huesos Al caer Pero bueno Tengo mapa de este lugar Ah, sí Estoy en el En el sotanillo Según yo Ninguna de esas puertas Se abre Y aquí no puedo salir Y lo que sigue Es un brinco Un salto de fe Porque me quiero sentir En Aquí no hay nada Solo cuerpos ¿Les parece que aquí Solo hay cuerpos En la fosa En la fosa común Los cuerpos Sí Brincale Ya ni le duda Esta parte es bien rara Ay no Creo que es esta parte Donde no hay mapa Y tienes que dar Muchas vueltas Otro brinco Otro brinco Digo ¿Qué más da? Hasta sí lo dudo un poquito Porque se ve más grande Pero Eh Me pregunto Si quien solo está brincando Las partes más oscuras De su mente Y creo que vuelvo a estar En la sociedad histórica ¿No? El mapa Me dice que no tengo Nada de esta área ¿Qué miras James? Aquí me llevan Automáticamente Bajando lentamente Y muy aburrido ¿Qué es esta parte? Mejor miremos a James A mejor miremos la puerta Uno diría Ah Esto es una pantalla de carga No Esta no es una pantalla de carga Simplemente es un Pedazo aburrido Y largo Que los desarrolladores Decidieron poner ¿Por qué? Pues No sé Para desesperarte Para crear un ambiente De tensión Para aburrirte Todo es posible Yo mientras Lo uso Para mirar A mis alrededores Y ver que mi cuarto No ha cambiado nada Ok Vamos Eh Punto de salvamento Si Salvemos Creo que Viene la pelea Contra Eddie ¿Verdad? Nah Spoiler Ay no Sigue esta parte Si ya decía yo Que esta parte Hay que dar muchas vueltas Y uno suele traer mapa Más bien No hay mapa De esta forma Entonces Hay que caminar por ahí Sin conocérsela Pues lo estoy dibujando En mi mente Un poco Ok Por aquí Por aquí se baja Y se sube Ok Por aquí se baja Y se sube Bueno pues vamos para abajo De la parte izquierda Más Al fondo Uy Ah creo que es donde encuentro El cuchillo del capaces de pirámide ¿Verdad? Ay se me pegó Que tranza Sí Cuchillote Yo salía a jugar A modo de que ¿Qué miras James? Ay ya hay balas A modo de usar el cuchillo Les enseño el cuchillo Aquí está Lo malo es que te hace lento Y tiene dos formas La cargas Hay una forma de pegar Así Hace muchísimo daño Pero obviamente Es muy muy lento Y matar cosas Con el cuchillo Es bien lento También Ahí corre Ok Regresemos ¿Qué rayos? ¿Es el mismo lugar? Oh sí Interesante Esto no me lo sabía Entonces puedo Ya ir al otro lado Quiero hacer una escalera solita Este capítulo va a ser un poquito más largo de lo normal Porque ha sido un tanto lento Eso pica en la panza Adiós Y ahora aparezco del otro lado ¿Ah no? Ay es la de las Ay es este puzzle Sí ¿verdad? A ver ¿Aquí qué hay? Nada ¿Aquí era así? ¿Aquí era así? No No era así Pero por qué No me dejas manejarla De todos los lados ¿Cuánto hablas de los ojos rojos? Así Esta era la buena ¿No? ¿Puedo abrir? No A ver ¿Así? Así no tengo ni forma de entrar ¿Entonces cómo era? No Ni con la verde ¿Y así al revés? No ¿Así? Tampoco No me acuerdo Cómo era este A ver con los ojos azules ¿Qué es lo que tenía que ver con los ojos rojos? A ver Podría tratar de Resolverlo como se debe Pero Qué flojera La verde Nada La roja al revés Nada La amarilla La amarilla tal vez me diga algo ¿Te va a abrir una puerta ahí enfrente? ¿No? A ver ¿Cuál tiene dos enfrente? Es que no alcanzo a ver Ah ¿Qué rayos? A ver A ver A ver A ver A ver A ver La morada La verde De ladito No Es que creo que tiene que quedar de cabeza alguna entonces Si no Mal recuerdo Creo que era la roja No La amarilla de ladito Yo me acuerdo que hay una que tiene Dos puertas Una enfrente de la otra ¿Es esa? No ¿Dónde hay otra puerta? No A ver Cretamos un poco ¿Cuál es? ¿Es esta? La que tiene las puertas enfrente una de la otra No No ¿Es esa? ¿Hay una allá arriba? ¿Y allá arriba hay otra? No Ahí hay una ¿Y allí hay una? No ¿Qué entonces no es Directo? Nada ¿Ya? Probemos la amarilla así Probemos la así Nada La amarilla De este sentido tampoco La azul de frente Quedamos que no ¿Verdad? Ay La manquedad ¿Sabes que esto es Prueba y error? Porque No hay forma de saberlo Bueno Sí hay forma de saberlo Investigándolo Si las pongo boca abajo ¡Ajá! Ahí estaba No sé si había una que tuviera dos ¡Uy! Ahí está María La encontramos así de rápido ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! María María Pensaba que esa cosa te mató Creí que te había matado ¿Te te hurtas mal? No No para nada María María Esa cosa Te atrapó Hay sangre En todo ¿Me atrapó? ¿Qué significa? It chased us To the elevator And James What are you talking about? James ¿De qué estás hablando? ¿No te recuerdas? James, honey ¿Te haces algo ¿Te haces algo Después de que nos separamos En ese largo ¿Te haces algo Después de que nos separamos En ese Pasillo largo ¿Me confundir Con alguien ¿Te confundir Con alguien más? ¿Te haces algo ¿Te haces algo ¿Te recuerdas Ese tiempo En el hotel? ¿Me acuerdas Ese tiempo En el hotel? ¿Esa vez En el hotel? ¿Maria? María ¿Te haces algo Dicen que Habías tomado Pero olvidaste Ese video Pero olvidaste Ese video Que hicimos Me pregunto Si sigue ahí Sí, sigue ahí ¿Cómo sabes ¿Cómo sabes Sobre eso Aren't you Maria? No, eres Maria I'm not Your Mary No soy Tu Mary So You're Maria No sé Que eres Maria I am Lo soy If you Want me To be Si quieres Que sea All I want From you Is an Answer Lo único Que quiero De ti Es una Respuesta It doesn't Matter Who I am No importa Quién soy I'm here For you James Estoy aquí Para ti ¿Ves? Soy real ¿No quieres tocarme? No lo sé Ven y me traigo No puedo hacer nada Durante estas barras Ok No puedo hacerte nada A través de estos barrotes Está bien, quédate ahí Llegarás rápido No, no llegarás rápido Nos tardaremos un buen porque me voy a perder muchísimo Mátala ¿Y qué vas a hacer? Te vas a acostar ahí Ser provocativa Aquí es cuando te das cuenta de realmente lo que es María María apareció aquí En Silent Hill Solo para cumplir La fantasía sueño que tenía James de encontrar a Mary Básicamente podríamos decir que Silent Hill Le mandó un regalo a James Una carta Para que viniera Y ya Es lo único que les diré Ah no, no, qué rayos Uy, qué pasa La cámara Está loca Como en los lugares más perdidos Donde no tengo un mapa Me encuentro mejor Bueno, como sea El punto es que María Fue creada por Silent Hill Es la fantasía Retorcida Y a la vez no Que tenía James De Mary De cómo él quería que Mary fuera Pero a la vez no Entonces por eso María es tan conflictiva Porque es el conflicto De amor e interés Que tenía James Por Mary Por eso El Escenario secundario Donde juegas como María Se llama Nacida de un deseo O Bone from a Witch En realidad Se llama el escenario Y simplemente es eso Que María Apareció Porque James Lo quiso así Y creo que ya me perdí Sí Me perdí No, no me perdí Bien ¿Me quiero grabar algo? Creo que no Ah, creo que sí Ya me perdí entonces Rayos Bueno, como esto se está alargando mucho Lo voy a dejar aquí en medio Y le voy a seguir En el siguiente de una vez Entonces, pues Ya saben Como siempre Déjenme un comentario ¿Qué les parece La historia misteriosa De origen de María Que les acabo de contar? Déjenle un me gusta Si les gustó este video Suscríbanse Si quieren ver más videos De Silent Hill Y como siempre Ya saben Denle click a las cosas Que están aparecen en la pantalla Y Síganme en las redes sociales Que están en la descripción Nos vemos en el próximo capítulo ¡Corten!